Vale, que... ¡Oh, vale! ¡Qué maldito camper, güey! Bueno, unos campers bastante buenos, ¿eh? No me lo sabía Vale, vale, asómate, síguete asomando, compañero Mira, la cabeza, ahí está, güey ¡Por Dios! ¿Se puede pararme o algo? Mira, aquí, 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 aquí ¡Vante! ¡Vale! ¡Ey, muatos! ¡Guapísimos! Aquí, Whatsapp, 737 Salándonos de un nuevo video Gameplay de Free Fire, señores Vamos a jugar con el señor Maximus Como, bueno, como ya saben que estamos jugando últimamente Pues que, pues, obviamente, el vato es una verga O sea, sí se come las cosas más rápido, o sea, no Y no en forma... En forma golosa, sino que es... El vato es trucha, el vato sabe jugar, ¿no? Vamos a ver si es cierto que sabe mucho jugar Mira, exactamente lo que queremos, bueno, una sniper Vamos a ver si es cierto que el vato sabe jugar con sniper Vamos a tratar de jugar toda la partida Con sniper, no sé si con esta Eh, yo la verdad tenía... Ah, mira, ahí está un vato, creo Lo acaba de ver que se asomó Lo acabo de ver... Se asomó, se asomó, míralo ¡Asómate, perro! Quiero oler tus pinches pedos No, 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 no se asoma, no se asoma Por ahí estaba, ¿eh? Por ahí estaba Voy a agarrar mi... ¡Uf! Hola, buenas tardes Hola, perro, hola ¡Uy, qué buenas, qué chos! Eso es a lo que me refiero, güey El vato sabe apuntar bien el Maxim A la cabecilla, a la cabecilla, como debe Ahí estoy otro viendo... Ahí estoy viéndolo, ahora sí Ahora sí te asomas, perro, ¿verdad? Mira, mira, mira ¡Asómate bien, puyellongo! Ven, el vato no se asoma Voy a seguir looteando mientras aquí Mientras estamos agarrando las cosas Mira, ahí está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo ¡Hola, guapo! ¡Ey, ven aquí! ¡Ey, yo quiero tus labios, hermoso! ¡Míralo! ¡Mira, mira, mira, mira! Lo estoy viendo, lo estoy viendo Así que sí, voy por él, güey Probablemente en una casa siempre Que tienes una sniper te has perdido O sea, o él tiene escopetas O no sé, pero... No, no me ha inspirado mucha confianza eso, eh Así que mira Yo voy a ir por aquí por un ladito A ver si lo puedo ver Así de reojito Necesito cargador ampliado para mi... MP40 Vale, sé que está ahí arriba Así que... Aquí, 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 aquí No sé dónde está, pero sé que anda aquí Aquí los acabo de escuchar, eh Ah, mírame, mírame Ahí se escucha, ahí se escucha saltando el baboso Míralo, míralo What the fuck? Oye, qué buena, eh Oye, qué buena, crack Mira, 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 la cabeza, la cabeza Paquita, cabeza, paquita, cabeza, perro Ahí está, perfecto Vamos por él, vamos por él Vamos a ver qué tenía Porque necesito chaleco rápidamente Máximo Es lo que quiero saber Qué tan bien juega Maxim Con la sniper Estoy viendo que juega bastante bien Entonces Probablemente esté jugando mucho más Seguido con él Vamos a ver Mira, perfecto Todo me está saliendo Al putazo, oye Al putazo Braver, morro Sé que había más gente No más que no sé Mira, 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 mira Hola, guapo ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Whatsapp ¿Y tú? Perro, estúpido No, 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 no No sabía que había otro pendejo ahí Vale, pues nos vamos a retirar un poquito por acá Así como no queriendo la cosa, vale Sé que lo va a tomar Un headshot si me ve Es que ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Mira, mira, mira Hola, guapo ¿Qué haces, pendejo? Vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le está apuntando a la cabeza? ¿Qué es eso? Hola Vean, no, tomate un poquito nomás Nomás la cabecilla, compa Nomás la cabecilla No pido más Mira, ¿cómo voy a poder aquí? Me voy a quedar aquí Nomás como para estar Looteando, según yo Pero, obviamente, no estoy looteando, señores Ya, mira, míralo Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, hijo de puta madre Ahora sí, te asomás Hijo de tu pinche madre Me ha ganado ir a matar ¿Sabes qué? Mientras el vato está ahí como pendejo Me voy a poner a lootear Ahí va, ahora sí Ahora sí corres, culero Ven, ven, ven No, no Te me vas a ir ahora sí, pendejo Bien, tenemos otro a la derecha también Acuérdense ¿Qué tenemos aquí? Un kit, perfecto Lo agarramos, lo agarramos No agarras, escopeta hoy Porque la MP40 Es muy buena con la Con el cargador extendido Entonces ¿Dónde estará el güey? Ah, míralo Ahora, guapo Oh, guapa Mira, mira ¡Uy, qué bonito casco! ¡Qué bonito casco, amiga! Los que llevamos ahorita Creo que todos los hemos matado Con la BSS Que la verdad no No era mi intención Jugar con la BSS totalmente Yo quería más una Kark O una AW Una SKS incluso Pero bueno Tenemos ¿Qué tenemos aquí en la derecha? Creo que tenemos un kit Pero no me voy a desviar tanto Por un kit Y ahorita voy a ir a tratar De ir por el drop Que dudo que vaya a estar Ahí veo uno Ah, no es en la piedra ¡Puerga! Me sustituí un culero, eh Ah Dudo que vaya a estar Todavía nuevo Creo que va a estar looteado Y no está muy lejos de mí, eh Así sé que voy a tratar De seguir yendo para allá Recomendación La MP40 Es muy buena Siempre y cuando No falles tantos tiros Y siempre y cuando Tenga el cargador extendido Y siempre y cuando Estén cerca Entonces ¿Le recomiendo la MP40? Pues sí Mira, aquí sí está la W La va a agarrar, eh Si está otra No la agarro Lo siento, amigo Está en la M24 Pero no Vale, cerrón Bima Shaki Shaki La gente va a empezar A llegar A lo bruto De repente Todos Pum, 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 pum Van a quedar como Ahí estoy en un chaleco Por tres, güey Ah, no, no Este me viene a toda madre Perfecto Lo agarramos Para traer tan siquiera Un poco más de cobertura Está nuevecito Perfecto, bro Más kids, güey O sea, yo estoy bastante Bien looteado Ya nomás me haría falta Pues qué hay aquí, güey Mira, aquí, ahí Si acaso un chaleco por tres Pero ya es Ya es demasiado Traer esto también Bien Eh Como cerró mi Bima Shaki No me voy a quedar Campeándonos en la casa Pero me voy a estar Moviendo en diferentes Para ver si muevo un camper Por aquí o algo Ya ahorita Ya nomás quedan siete Entonces ya demasiado poco No escucho Todavía no escucho disparos No escucho nada La verdad Se me hace raro Todos se están escondiendo De papi, whatsapp, sniper De la sniper Pues la BSS, por favor O sea Que no, no La verdad no era mi intención Es jugar con ella Pero hombre Se pudo hacer Y hasta el momento Se ha hecho bastante bien La BSS Ha reaccionado bastante bien A nuestras plegarias Estoy viendo uno al fondo Creo que ya lo vieron, ¿verdad? Si, ya lo vieron En la gasolería Lo estoy viendo para allá Lo vamos a dejar un poquito Porque ya no tenemos visión Para él No, que ya no tenemos visión Que va a estar ahí Campeando Vale, gente atrás Gente atrás Ya empecé a escuchar disparos Están arriba Todos están aquí arriba Para 105 Tenemos uno aquí En la derecha Voy a ver si lo puedo ver En la ventanita Que yo creo que va a estar Por ahí Vale Está arriba, güey Pero, ¿dónde? Señores Vale Oh, vale Qué maldito camper Bueno, unos campers Bastante buenos, ¿eh? No me las sabía Vale, vale Asómate Siguete asomando, compañero Mira, la cabeza Ahí está, güey Por Dios Si pudiera pararme O algo Mira, aquí, aquí, aquí ¡Vale! ¡No manches, güey! No puedo creer Que le haya dado una cabeza Ah, ya se agachó Ah, uno más Y ya estaba muerto, ¿eh? O sea, no puedo creer que Que la cabeza Están reaccionando también O sea, ¡guau! 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 Vale, tenemos uno ahí Confirmado Vale, aquí tenemos otro Más aquí Más cerquita, ¿no? Todavía Ah, amigo Que se están disparando Entre ellos Mira, no sé cómo está el pedo Pero yo quiero acción Así que vamos a para allá Si me matan Voy a morir feliz, güey Si me matan Ya ni pedo, pero Máximo Un 10 de 10 con la sniper, ¿eh? Con la BSS Hasta ahorita Con la BSS Se han compartido bastante bien Hola, buenas tardes Vendo empanadas de Chile Creo que Ay, no sé, güey Creo que me metí en la boca El logo Ahí estoy escuchando una bomba Claramente Vamos a meter la casa un poco No por acampear Sino porque Pues, oye Mira, estoy viendo uno aquí Ah, vale, 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 vale Entonces, si está ahí Si está ahí Si tenemos cobertura, ¿eh? Tenemos cobertura aquí Con la montañita, ¿eh? Primeramente Uf Vale, vale, vale Lo estoy viendo, lo estoy viendo Vale, vale, vale Creo que viene para acá, ¿eh? Si viene para acá, llámame Vale, si viene, si viene Vale, vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Le dimos que he hecho Del último también Vale, señores Vale, vamos a la zona, güey Y quedan dos Nada más Perfecto Hasta ahorita Me ha gustado la partida Bastante Solamente usando armas De SMG El vato de la ¿De la qué? ¿De la torre ya se moriría? ¿O qué onda? Vale, señores Vamos a ver Primeramente arriba Pues arriba No parece nada No parece que haya nada Entonces la gente Tiene que estar aquí Sí o sí Entonces siento que me han llegado Por este lado Tiene que estar en esta casa verde O en aquella Uno O los dos, tal vez No sé O enfrente No sé, güey Ya estoy muy nervioso Aquí es donde ya Me pongo muy nervioso, chicos Me voy a caer un poco Me voy a caer un poco Para escucharme y los pasos Vale, 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 vale Perfecto Creo que cerró conmigo, ¿eh? Señores Queda uno nada más Necesito ver primero La posición del enemigo Ok, tiene Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Vamos, chiquita, vamos, chiquita No me decepciones hoy Hoy no, mañana sí Vale, vale, vale Vale, vale No puedo creer que no le de, güey No puedo creer que no le de ninguno, señores Ok, ok Vale Que me Que me dice Güey, qué pedo, güey Porque va agachado Maldito cerdo Vale, headshot Vale Que terminamos la partida Con un headshot con la BSS, güey Perfecto, señores Oh, güey Bueno, bastante buena la partida Debo admitir que Que la verdad Sí, es muy bueno el Maxime Pudimos probar solamente la BSS Muy pronto podemos probarlo Con la AW y la CAR Bueno, chicos, los dejo Bye, bye Bye Anyway Bye